Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hoy voy a hacer el unboxing del juego de mesa de Back to the Future, Back to the Future in Time. Salió hace un par de semanas y me llegó hace unos días y bueno, estoy muy contento de abrir. Y bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver las piezas y voy a explicar un poco, a ver las reglas del juego. Estoy súper contento de jugarlo. Se puede jugar entre dos a cuatro personas y vamos a abrirlo. Ahí está, la caja está increíble. Ok, ahí está. Quiero mostrarle un poquito acá la caja. A ver si ven. Las cositas que tiene. Y bueno, este diseño está bien chévere. Vamos a ver la máquina del tiempo saliendo de Hill Valley. Entonces, bueno, abramos la caja. Finalmente. Súper emocionado. Oh, man. Imagínate esto. Esto es increíble. Oh, wow. Nunca imaginé ver esto. Estas son las reglas del juego. Wow. No lo puedo creer. Acá está la foto. Y acá me imagino cómo se mueven los personajes. ¿Qué tal? Me gasta el nombre de él. Y por supuesto, la máquina del tiempo. Qué belleza. Acá tenemos a los personajes. Lorraine. Einstein. Doc. Emek Brown. Oh, este es Lorraine. Esta es la hermana. Sorry. Este creo que es Biff. Tiene que ser Biff. Mari. Y George. El papá. A ver. Estos dados. Bueno, ahorita voy a leer el manual y les voy a explicar más o menos cómo va todo esto. Tenemos acá varias fichitas. A ver qué tenemos acá. Esto es para armar el tablero. Ahí está la torre. Qué tenemos acá. Turn Tracker. A ver. Cada turno de cada personaje. Imagino que es esto. Y esto es para cada personaje que va acumulando piezas. Me imagino. Bueno, sí. No, nada que me imagino. Esto está súper cool. No lo puedo creer. Oh, lo puedo creer. Ufff! Wow. ¿Qué tal? Si vemos acá, como pueden apreciar están las locaciones de la película, el parking de la escuela, el club tower, las tiendas que están por donde me imagino sale la máquina del tiempo en ese mall, el town square, el high school, la casa de Doug Brown, la casa de Mari, Luz Café, importante, la casa de Lorraine, entonces estamos acá, acá está la máquina del tiempo. Bueno, después de haber leído el manual, no se los voy a negar, parece un poquito complicado, parece un poquito complicado, pero yo creo que va a ser muy divertido, estoy muy curioso en aprender el juego. Una vez que ya lo aprenda y lo juegue, voy a hacer de repente un pequeño video review para mi social media, que para los que no lo saben, acá está, acá abajito se los voy a dejar, pero el juego es prácticamente la película y de verdad no creo que haya sorpresas en eso. Son dos cosas que tiene que hacer, es hacer que los papás se enamoren y que la máquina del tiempo esté lista a las 10 y 4 cuando cae el rayo en la torre para que el personaje pueda regresar a 1985. Una cosa interesante del juego, que no sé si es algo bueno o malo, vamos a decir que es bueno, es que o todos los participantes ganan o todos pierden. Es un juego grupal, eso me parece interesante. Uno de los objetivos del juego, como les había dicho, es que los papás se enamoren. Entonces, mientras ellos se van enamorando, los personajes no van a desaparecer, como ya saben en la película. Entonces, hay que tratar de mantenerlos en el sector de amor, que están enamorados. Y tú vas agregando cartas. Entonces, como les digo, mientras hay amor, se van quedando, mientras menos, va quitando las partes. Bueno, entonces, con los personajes de Beef, Lorraine y George, hay varios challenges. Y, bueno, obviamente, hay los obstáculos que vienen a ser estas cartas de acá, que dicen travel y diferentes levels de travel, level 1, level 2, level 3. Hay dos formas de que el juego acabe. Una es cuando, bueno, todas las fichas han caído, los personajes han desaparecido. Obviamente van a estar en menos o 0. Ahí el juego acaba automáticamente, todos pierden. Y cuando el turn tracker, cuando marca las 10 y 4. Ahí acaba el juego. Y, bueno, no se olviden de suscribirse, de darle like, dejarme sus comentarios. Estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari. Y gracias por el video.